hola a todos bienvenidos a mi canal mejorando el hogar en esta ocasión pues desafortunadamente les traigo lo que todo mundo mencionaba que le iba a pasar a este refrigerador que fallaba mucho es el RG Freshdoor de la línea inverter modelo GF22BGSK este video este refrigerador lo compre aproximadamente hace como dos años y medio y había funcionado perfectamente de hecho tengo dos videos hace aproximadamente como un mes lo subí de que tenía ya dos años más un poco más de dos años y seguía funcionando igual que el primer día que lo compré desafortunadamente el día de ayer nos percatamos que el congelador estaba derritiendo las cosas como se ve aquí ya se empezó a desocupar entonces está descongelando y en la parte de arriba pues estaba dejando de enfriar también entonces afortunadamente tengo una congeladora que funciona pues como congeladora o refrigerador en este caso pues todo lo congelado pues lo vamos a deshacer y vamos a dejarla como refrigerador qué fue lo que pasó no lo sé realmente el panel no marca ningún error ahorita les explico como otros refrigeradores en su panel se pone el error o qué está pasando no estamos en temporada de lluvias no ha habido bajones de energía que me haya percatado no ha salido la luz no se ha movido el refrigerador no se ha movido el refrigerador tiene ese regulador conectado no sé simplemente falló no está enfriando en ninguno de los dos lados en el vídeo cuando lo compré y que subí el vídeo hay varios comentarios de amparo pinto que ella tenía el mismo y desafortunadamente creo que dijo que se le ha descompuesto tres veces dice que si el y le cubre la garantía de 10 años pero tiene que pagar la mano de obra que recuerdo que puso en el comentario que eran como tres mil tres mil y feria pesos entonces la comida que se echa a perder porque hoy ya se me empezó a echar a perder lo dejé en su máximo pero estaba en su máximo de temperatura y con ice plus y no 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 hizo nada entonces si se empezó a echar a perder una que otra comida ya y como dice amparo pinto aparte de el dinero que pagas de la mano de obra y de la comida que se echa a perder más el dinero que te gastas en rentar otro refrigerador porque realmente pues ya no pues tienes que congelar tu comida porque dura bastante en que vengan y lo revisen lo reparen etc bla 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 la aplicación de LG Things o anteriormente que se llamaba Smart Diagnostic aquí les pongo una imagen esta esta aplicación pues no marca tampoco absolutamente nada solo dice que todo está correcto yo ahorita en el afán de tal vez falló algo y queriéndole activar el modo demo y para desactivárselo que el modo demo es que prendan todas las luces y todo pero deje de enfriar para las demostraciones entienda me equivoqué de botones y al presionar el botón de ICE plus y el del freezer manda el error que tiene entonces dejen les muestro bueno aquí vean no alcanza a verse pero oprimiendo el botón de ICE plus este este que les muestro ahorita y el de la temperatura del congelador al presionarlos los dos al mismo tiempo vamos a marcar ese error 15E o sea 15 error o LS o quien sabe como sea pero la página de la LG en su catálogo de errores marca lo siguiente ahí está dice el código LS o 15 indica un inconveniente con el motor del ventilador del ICE marker o una desconexión del sensor que me da a entender eso pues que el ventilador que reparte el frío por todo el refrigerador no funciona porque hay un error en el motor o está desconectado un sensor entonces el ventilador no enciende al parecer puede ser algo leve desafortunadamente ahí dice abajo para este código de error no hay una solución de problema que como usuario podemos efectuar la unidad requerirá la asistencia de nuestro servicio técnico entonces debido a esto solicitaré pues el servicio técnico este video lo dejaré como parte 1 a ver que mencionan y que paso para dejarlos informados y pues desafortunadamente el que ya lo compró porque también me han dejado comentarios de que ah lo compré gracias a mis comentarios pero pues desafortunadamente a mí no me había pasado nada yo no podía decir nada del refrigerador ahora sí para los que ya les pasó pues para que estén un poco enterados y el que piensa comprarlo ya no lo compre o el que lo acaba de comprar regreselo porque al parecer todo es verdad entonces vamos a ver una serie de videos cuando venga servicio técnico y me diga que pasó o que es les informo y cuánto va a ser cuánto va a durar etcétera todo hasta el final para ver qué está pasando con el G y de momento yo no les recomiendo nada de inverter porque yo he tenido un mini split inverter mirage me duró dos años pasó que dejó de enfriar técnicamente lo mismo que pasó aquí ya no sirvió y ahora el refrigerador inverter prácticamente dos años y también entonces por 16 mil pesos estoy pagando 8 mil pesos por año pues como que no y ahora que venga la mano de obra otros 4 mil eso ya se convierte en 26 mil pesos gastados en dos años o 20 mil pesos gastados en dos años que pues serían 10 mil por año es como para estar pagando una suscripción por usar su refrigerador entonces no es costeable bueno nos mantengo informados gracias a todos por ver este video si les gustó denle me gusta y suscríbanse al canal y suscríbanse al canal no